¡Jullo, Jullo! ¡Shh! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Sorpresa! ¡Órale! ¡Cuánta gente! Sí, vino Lola, vino Pepe, vino Juanmina y compa... Y si todo el mundo vino, pongo todos los vinos y licores al 3x2. En Vinos y Licores, compra dos y yo te regalo el tercero. ¡Julio es regalado! Solo en Soriana.